Y eso explica por qué tengo una figura de acción de Jean Erso, no es que me gusten las muñecas o algo así, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fino. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, ¿alguien tiene una pregunta que no esté relacionado con Galaxia de Leyenda? Sí, tú. ¿Alguna vez has considerado volver a subir un holocron al canal? Ya casi no tenemos ninguno de esos este año. A ver, ya hablamos de esto. Hacer ese tipo de videos es un proceso largo y cansado. Y aunque por lo general tiene buenas vistas, termino muy estresado. Así que no creo que tengamos otro en el futuro. ¡Oh, rayos! ¡Necesito dinero! Los Caballeros Imperiales son una orden juramentada de estudiantes de la fuerza que han dedicado su vida a proteger al Imperio Galáctico y la familia que lo gobierna, los Fel. Todo esto en los años finales de la época conocida como Legado, más de 120 años después de la Batalla de Jabin. Y que se relata en las series de cómics llamadas Legado, Legado Guerra y Legado Vol. 2. Dios, cómo se quebraban la cabeza con estos nombres. Este Imperio Galáctico al que sirven los Caballeros Imperiales es diferente al que vimos en la trilogía original de Star Wars. De hecho, tampoco es parecido a la Primera Orden. Y ya que tocamos ese tema, tengo que explicar algo para aquellos fans de Star Wars que estén un poco perdidos con las continuidades. El destino del Imperio Galáctico, que pasó con el Imperio después del episodio 6, varía un poco dependiendo a quién le preguntes. Básicamente tenemos dos versiones principales. El Imperio comenzó a fragmentarse hasta llegar a ser conocido como Remanente Imperial, pero continuaría su lucha contra la Nueva República durante muchos años, hasta que se firmó un tratado de paz en el XIX después de la Batalla de Jabin. Es decir, que el Imperio se mantuvo siendo lo que era, pero en cierto sector de la galaxia, y sin un emperador. Y dos, el Imperio intentó lanzar un ataque masivo contra la flota rebelde, pero fue derrotado en Jakku, apenas un año después del episodio 6. De entre los restos del Imperio se alcería con el tiempo la Primera Orden, cuyo destino ahora mismo es incierto. Star Wars Legado, el Nuevo Imperio y los Caballeros Imperiales corresponden a este futuro. Luego de que se firmara el Tratado de Paz con la Nueva República, que se formaran alianzas entre ambos gobiernos para protegerse de una invasión formando la Alianza Galáctica, y de muchas, muchas otras cosas más, tuvimos a los Caballeros Imperiales y a su emperador, Roanfell. Un emperador bueno y sabio de un Imperio mucho más benigno, con todo y misioneros promotores de la paz, que curioso. Pero, ¿cómo son estos personajes? Es decir, los Caballeros dentro de su historia. Aunque en algunas fuentes, como la guía de campaña del juego de rol, lo describen como simplemente Jedi al servicio del Imperio, lo cierto es que los Caballeros Imperiales no son realmente Jedi, porque en principio no comparten su filosofía, tradiciones, formas o responsabilidades. Tienen algunas cosas en común, como su compromiso con aprender a controlar la fuerza para potenciar sus habilidades naturales, y que son capaces de combatir con un sable de luz. Pero las diferencias son bastante marcadas. Primero, están fuertemente ligados al Imperio. A diferencia de los Jedi, que defienden los ideales de la República, pero realmente son una entidad independiente. Los Caballeros son uno con el Imperio. Están consagrados a su protección y sirven directamente a la familia real. El propio emperador, Roanfell, y su hija, la princesa Marasia, son Caballeros Imperiales también. La fuerza es un instrumento. Para los Caballeros Imperiales, es el propio Imperio lo que puede traer paz a la galaxia, a través de su disciplina. La disciplina trae orden, el orden trae paz. La fuerza para ellos es solo un instrumento que le da poder al Imperio para conseguir esa paz. Portan armaduras. Contrario a los Jedi que visten sus famosas túnicas como señal de humildad y desapego de las cosas materiales, los Imperiales utilizan brillantes armaduras de color rojo que los hacen ver como una mezcla entre un Caballero Jedi y un miembro de la Guardia Real, algo que definitivamente debe ser a propósito. La armadura no es ceremonial. Sirve para combatir y es portada por los Caballeros Imperiales tanto en eventos formales como en el campo de batalla. Aunque tampoco están ligados a ellas como si lo estarían, por ejemplo, los mandalorianos a sus armaduras. Al final, su principal función es ser un símbolo de la unidad y disciplina imperial. Es un uniforme, vaya. Y por lo mismo, el símbolo del Imperio está en su hombro. Como dato curioso, la armadura es fabricada con los mismos materiales con los que fue construida la armadura de Darth Vader. Lo que muestra que el Imperio de Roanfell tiene mucho más influencia de los Sith, de las que les gusta admitir. No hay apegos con el Sable de Luz. Los Caballeros no tienen ninguna especie de ritual para construir su propio Sable de Luz. Ni tampoco una conexión especial con el cristal que los alimenta. Ni siquiera una empuñadura distintiva. Los Sables de Luz de los Imperiales son, al igual que la Fuerza, una herramienta. Por lo mismo, todos utilizan el mismo modelo para sus armas. Y todas funcionan con cristales sintéticos. Creados por las investigaciones del difunto Emperador Palpatine. Otra relación más con los Sith. Las hojas de este Sable de Luz son generalmente plateadas. Algunos podrán decir que blancas. Aunque hay ciertas excepciones que pueden o no tener justificación. Ya depende de cada caso. Pero a pesar de estas diferencias, y otras que seguramente se me pasaron o simplemente nadie está seguro. Tengo que dejar claro una cosa. Los Caballeros Imperiales siguen el camino de la luz. Y rechazan fuertemente el lado oscuro de la fuerza. Por ese motivo, sienten un saludable respeto por los Caballeros Jedi. A los que consideran sus semejantes. Pero no sus iguales, porque no dejan de sentirse superiores a ellos en todo momento. Imperiales hasta el fin. Para los Imperiales, el lado luminoso de la fuerza está personificado en el Emperador. Es a través de su ejemplo y su guía que los Caballeros buscan el orden para la galaxia. Pero si el Emperador en algún momento es seducido por el lado oscuro de la fuerza. Los Caballeros dejan de lado su obediencia. Y en su lugar tratan de regresar al Emperador a la luz. O destruirlo en caso de no poder lograrlo. Muy genial todo y así. Pero ¿Cómo se crearon estos Caballeros Imperiales? ¿En qué momento el Imperio Galáctico comenzó a entrenar usuarios de la fuerza para convertirlos en protectores del Emperador y el lado luminoso de la fuerza? ¿Y ya que estamos en qué momento el Imperio volvió a tener un Emperador? Cuando los fans conocieron a los Caballeros Imperiales, al inicio de la serie de Star Wars Legado, en el 2006, todos hicieron las mismas preguntas. Por un tiempo fue un misterio hasta que los años siguientes se fueron publicando historias que revelaron poco a poco el origen de estos personajes. Una de las claves de todo esto es el propio Emperador, Roanfell. O más bien el pasado de su familia. El apellido Fell es uno que tiene una trayectoria muy larga en el universo expandido de Star Wars. Este ha estado presente en cómics, novelas y demás medios desde 1995. La primera vez que escuchamos de él fue la novela La Maniobra Hood, de Ann Crispin. La segunda novela de la famosa trilogía de Han Solo, esa serie de libros que sirvió como inspiración para, pues, Solo, obviamente, y Rowan. Allí conocimos por primera vez a Sun Tirfell, un capitán de la Armada Imperial, famoso por sus hazañas como piloto de TIE Fighter y poseedor de un gran sentido de la responsabilidad y deber para sus hombres, tanto como para el Imperio Galáctico. Poco después conoceríamos más a fondo la historia de Sun Tirfell, en la serie de cómics X-Wing, Rose Quadron, escrita por Michael Stackpole. De hecho, fue Stackpole quien creó al personaje de Sun Tirfell y a Ann Crispin le hizo una pequeña mención en su novela antes de que el cómic fuera publicado. En la serie X-Wing somos testigos de cómo Sun Tirfell es derrotado en batalla por el Rose Quadron casi un año después de los eventos del episodio 6, cuando la alianza rebelde aún luchaba contra fuerzas imperiales antes de convertirse en la nueva república. Sun Tirfell es capturado y coopera con los rebeldes a sabiendas que fue traicionado por sus superiores, recordando las injusticias que se habían cometido contra él y muchos otros, y con la promesa de salvar a su esposa. Él se convierte en un miembro del Rose Quadron y ayuda a los rebeldes en su lucha contra el Imperio, pero sería capturado por el enemigo en una de las novelas que continuaron la serie de cómics y fue dado por muerto por sus aliados. Fel en realidad sería enviado a las instalaciones imperiales en el espacio profundo, donde serviría bajo las órdenes del gran almirante Throne, en su campaña para defender la galaxia de los peligros que se echaban en aquella zona del espacio, convirtiéndose desde entonces en la misión de vida de Fel. El personaje continuaría apareciendo en algunas novelas más, aún al servicio del Imperio de la Mano, o sea las fuerzas de Throne, a pesar de que el mismo Throne hubiera muerto en su campaña contra la nueva república 5 años después de la batalla de Endor. Cuando los Yu San Bong invadieron la galaxia en el año 25 después de la batalla de Jabin, Suntirfeld seguiría con el Imperio de la Mano, pero ayudaría a la nueva república enviando a su hijo, el coronel Jagetfeld, otro personaje que también sería creado por Stackpole para su novela Marea Oscura Parte 2, que forma parte de la serie de novelas Nueva Orden Jedi. A lo largo de las siguientes novelas de esa misma serie, Jagetfeld comenzaría una relación romántica con Jaina solo, lo cual iba bastante acorde con la temática de la serie sobre cómo la galaxia olvidaba sus diferencias y se unía contra un mismo enemigo. ¿Qué mejor ejemplo para eso que una Jedi de la nueva república tenga una relación con el hijo de un antiguo oficial imperial? Pero por más simbólica que fuera esa relación, Jaina y Jaget terminaron por romper al final de la serie, aunque siempre quedaría algo entre los dos. Esto complicaría un poco las cosas, ya que en aquellos años Jaina ya tenía otro pretendiente con el que los escritores del universo expandido le gustaba juntarla, su amigo de la infancia y compañero de la Academia Jedi, Sik. Sik es otro personaje que también ya tenía su historia en el universo expandido. ¿Recuerdan las novelas Joven a Jedi? Sí, yo tampoco. Pero el punto es que desde allí, Sik ya tenía un pasado con Jaina, comenzando con que fue un estudiante de la fuerza seducido por el lado oscuro y que fue regresado a la luz gracias a ella. A lo que voy es que entiendo que los autores y la propia Lucasfilm no decidieran si Jaina se quedaría con un pretendiente o con otro, formándose una especie de triángulo amoroso y volviendo a Jaget y Sik rivales. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, fue más o menos así. Ok, quizás estoy exagerando. La rivalidad entre Jaget y Sik fue más relajada que eso. Al final, y para resumir, Jaina se quedaría con Jaget Fel durante los eventos de la serie de novelas Destino a los Jedi, y Sik terminó por ser enviado sin piedad a la friendzone en la serie anterior llamada Legado de la Fuerza. Ouch, hasta a mí me dolió. A lo largo de las siguientes novelas de Destino a los Jedi, Jaget Fel llegaría a convertirse en la cabeza del Imperio Galáctico, algo que eventualmente lo convertiría en emperador, como fue confirmado después en Legado, cuando mencionan que Jaget fue el primer nuevo emperador. Y las novelas terminarían con su boda con Jaina Solo. Este es un detalle importante porque hasta ese momento, en la familia Fel no se había manifestado ningún sensible a la Fuerza. Luego de casarse con Jaina Solo, 80 años después, ¡boom! Todos los miembros de la familia Fel son sensibles a la Fuerza y caballeros imperiales. Lucasfilm jamás confirmó que Jaina Solo haya tenido algo que ver con la creación o entrenamiento de los caballeros imperiales, pero todo apunta a que así fue, o si no son demasiadas coincidencias. Los accidentes no existen. Pero regresando a la historia del Legado, ¿qué fue lo que hicieron los caballeros imperiales en su propia historia? Pues luchar contra los Sith, por supuesto. Verán, en algún punto de la historia, los Moff, gobernantes del imperio, se unieron para traicionar al emperador Fel, aliándose con una nueva orden Sith liderada por Dark Rite. Cuando el emperador Fel fue traicionado, escapó al exilio con sus caballeros acompañándolo. Siete años después de eso, prácticamente el número siguiente, aparecería para tomar Bastion, uno de los mundos más fortificados del imperio, donde reuniría a todos los aliados que aún eran leales a él y rechazaban a los Sith. Así dio comienzo la llamada Guerra Civil Imperial. La mitad del imperio galáctico, encabezada por los Moff, al servicio de Dark Rite y su orden Sith, contra la otra mitad del imperio galáctico que aún era leal al emperador Fel. Sí, una guerra civil. Desde Bastion, los caballeros imperiales partieron a muchas encomiendas, misiones de rescate, comandando las fuerzas de Fel en el campo de batalla, o como protectores en misiones diplomáticas. Llegamos a conocer a muchos caballeros en esos momentos. Algunos, sí, tuvieron participaciones muy breves, como los clásicos personajes que aparecen en una página o dos solo para morir. Bueno, valió la pena. Pero algunos otros llegaron a ser personajes muy recurrentes en la serie, como el propio emperador. Los caballeros más importantes, además de Roanfell, fueron Antares Draco, que era considerado el líder formal de la orden, y seguramente el caballero más devoto en la protección a la familia real. Casi siempre era acompañado por Gainer Craig, otro caballero que, aunque con mucha presencia también, realmente tiene poca relevancia en la historia. Marassia Fel es otro caballero imperial descendiente de Yaget Fel. Es la hija del emperador y el interés amoroso de Antares Draco, lo cual nos da otra información sobre las costumbres de los imperiales. Al parecer pueden llegar a casarse, a diferencia del antiguo orden Jedi. Aslin Rai es una antigua padawan que casi muere cuando el templo de los Jedi Enosus fue atacada por los Sith, justo antes de traicionar al emperador Fel. Fue un día muy ocupado para los Sith. Aslin completó su entrenamiento como caballera imperial y fue utilizada como espía para contactar a la orden Jedi durante la guerra. Trace Zinde es un caballero veterano de mucha confianza para Roanfell, cuyas funciones incluyen instruir nuevos miembros de la orden. Tiene un temperamento bastante rebelde que recuerda a otro personaje similar y comúnmente es acompañado por su más reciente aprendiz, Sigel Dare. Hogrum Chalk, un caballero imperial que tras ser herido en combate pasó a convertirse en el maestro de armas de la orden. Eskarnin, el antiguo maestro de Antares Draco que fue seducido por el lado oscuro y terminó uniéndose a los Sith. Yaltabal, un caballero de alto rango, sea lo que lo significa, y su aprendiz Yawa Sam, y básicamente son todos los que llegan a aparecer más de una vez. Conforme fue avanzando la guerra civil imperial, los caballeros imperiales chocarían sables de luz contra los Sith una y otra vez. Fueron fundamentales para la que el imperio pudiera unir fuerzas con la alianza galáctica, que también estaba en guerra con los Sith, ayudaron a Kady Skywalker y su tripulación al intentar asesinar a Dark Knight para poder terminar la guerra, aunque este regresaría más poroso que nunca. Cerca del final de la guerra, olvidarían sus diferencias con los Jedi y juntarían sus fuerzas para realizar un asalto a Kurusan y expulsar a los Sith, aunque sufrieron una pérdida terrible en el camino, porque el emperador, cegado por su odio contra los señores oscuros, trató de lanzar un arma de destrucción masiva sobre el planeta, sin importar la vida de los inocentes que arrasarían el proceso. Claramente corrompido por el lado oscuro, Andares Draco tuvo que cumplir con su deber y terminó asesinando a la persona que juró proteger. Esos sí son imperiales. Al final, la alianza contra los Sith tuvo éxito. Kade Skywalker destruyó finalmente a Dark Knight, los Jedi, imperiales y la alianza galáctica expulsaron a los señores oscuros de Kurusan, la princesa Marassia pasó a convertirse en emperatriz y la galaxia tuvo la oportunidad de curar sus heridas dejadas por la guerra. Esto se cuenta en la miniserie de cómics Legado Guerra, que concluye con la historia iniciada en Legado, y así llegó a su fin la guerra civil imperial. Luego llegarían otras historias, otros enfrentamientos contra los Sith restantes que estaban ocultos por ahí, lo que se cuenta en los cómics Legado Vol. 2, pero no estoy aquí para dar un resumen de esas historias, sino para hablar de los caballeros imperiales. Y ese cómic se enfoca un poco más en Yao Assam y sus viajes por la galaxia en compañía de Anya Solo. Solo diré que los imperiales aún tuvieron que arreglar cuentas con los Sith un par de veces más antes de conseguir la paz. Pero fueron los imperiales, y no los Jedi, no la alianza galáctica, los que acabarían con los Sith para siempre. En lo que sería la historia de Star Wars cronológicamente más avanzada que ha existido hasta el momento, antes de que llegara el ya famoso cambio de administración. Y las historias de esta línea de tiempo llegaran a su fin. Los caballeros imperiales son seguramente el elemento que más llamó mi atención dentro de la serie de cómics Legado. Fue un respiro de aire fresco tras tantas organizaciones de estudiantes de la fuerza que aparecían solo para ser opacadas de forma aplastante por los caballeros Jedi. Contrario a eso, los caballeros imperiales realmente podían imponerse y llegar a competir contra los Jedi tanto en fuerza, carisma, habilidades o incluso en los ideales que marcan su vida. Me hubiera gustado ver a estos personajes en otro tipo de material de Star Wars, como novelas o videojuegos. No son pocos los fans que terminaron enamorándose de esta facción, pero a veces así son las cosas. Solo espero que el concepto se pueda rescatar de alguna forma en el futuro. Un hombre puede soñar. Aunque algunos podrían decir que los caballeros imperiales no se merecieron a Locron, porque no aparecen muchos medios diferentes como otros personajes o razas de las que he hablado antes. Y sí, los caballeros imperiales son exclusivos de ciertos cómics de Star Wars y quizá podamos contar la guía del juego de rol, por ejemplo. Pero hay que recordar una cosa, parte de lo que hace a estos personajes tan interesantes no es lo que son, sino cómo llegaron a serlo. Y la historia de la familia Fel sí viene de varios medios diferentes, así que todo legal. Por ahora llegó el momento de terminar y despedirme. Espero que les haya gustado este video y que como siempre dejen sus comentarios sobre qué Locron les gustaría tener en el futuro. Ya tienen una idea de qué tipo de temas son los que se pueden manejar y, aunque no lo crean, trato de complacerlos. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Beanor y nos vemos en la próxima. Imperiales Cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción La canción de los héroes Los héroes